Ven al árbol de los sueños, donde viven los Monquiqui. Es el mejor lugar que hay, ahí es donde quiero estar. Monquiqui, de las frutas brillantes, del árbol y sus raíces. Preparan sueños, Monquiqui. Esto puede ser, volando en un zurú, para traerlo a ti. Monquiqui. ¡Liberen a Bella! ¡Bella! 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 ¡Bella, Cetunia! Vayan por una semilla de Kiplot para el elixir del sueño. ¡Vamos, apresúrense! Silvus la necesita. ¡Wow! ¿Podrías tratar de no gritar cuando uso mi sonario? ¡Lo siento! ¿Lista para recoger frutas brillantes, Honey? ¡Vamos! ¡Miren al acróbata! ¡Doble salto mortal! ¡Tara! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh, cielo, 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 cielo! ¡Necesitamos una última fruta para ser completos! ¡La necesitamos para el elixir del sueño! ¡Déjele eso al experto! Usando mi sonario, capto hasta la música de las frutas brillantes. Solo necesito un poco de silencio. La configuración no parece correcta. ¿Esto es de ustedes? Casi cae en mi cabeza. Deberían tener cuidado. ¡Gracias! ¡Mantengan los ojos abiertos, lagartos! ¡Debemos atrapar al primer monquiqui que pase por aquí! ¿Los monquibichos cuentan como monquiqui, Su Alteza? ¡No soporta a esas criaturas desagradables! ¡A ese lo conozco! ¡Es el favorito de esa monquiqui que cuida las frutas brillantes! ¡Sí! ¿Qué podría ser mejor? ¡Captúrenlo! ¡Fufurrica! 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 ¿A dónde se fue ahora? Estaba aquí, pero ahora desapareció. ¡Solo un par de cabezas huecas! Todo es culpa de Flitz. Casi lo atrapaba y él me empujó. ¡Cállense y vayan a buscarlo! ¡O los convertiré a ambos en lombrices! ¡Miren bien esos huecos! Gracias, Polinia. Ya reunimos todo para que los niños tengan dulces sueños esta noche. Tengo que irme. Debo ocuparme de mi huerto de vegetales. No olvides traer esa semilla de Kiplop. Bella fue a buscarlas temprano con Petunia. Pronto regresarán. ¡Hola, Petunia! ¿Por qué Bella no está contigo? ¡Cálmate, cálmate! ¡No entiendo lo que tratas de decirme! ¡Ah! ¿Quieres que te siga, Petunia? ¡Cariñito! ¡Ven, cariñito! ¡Ay, inútiles! ¡Ella debe haber encontrado a los monquitos! ¡Bella! ¿Bella? ¡Yujú! ¡Bella! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Bella! Su bicho mascota no ha regresado al árbol. Esto es bueno para nosotros. Tengo a tu amigo, Monquibicho. Está sano y salvo en mi guarida. ¿Tú? ¡Oh, no tienes derecho! Te lo advierto. Si le tocas una sola antena... No, no, no. Si quieres volver a verlo, lleva tu fruta brillante a mi casa. ¿Qué? ¡Haz lo que te digo! ¡Oh! ¡No más, Monquibicho! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Cielos, cielos, cielos, cielos! ¡No puedo robar fruta brillante! ¡Debo salvar a Bella! ¡Debo hacerlo! ¡Oh! Necesitaré tu ayuda, Petunia. Le daremos a Aikor la fruta que pidió. ¡Pero encontraremos la manera de quitársela! ¡Podremos lograrlo! ¡Yu-hu, Polinia! ¿Quieres un trozo de pastel de quinana? ¡Oh, no, gracias! No me gusta. Tengo cosas que hacer en la casa. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? A ella le encanta el pastel de quinana. Así es. Está extraña. ¿Crees que esté molesta? ¡Oh! ¡Pensé que ya habías terminado de recoger las frutas! ¡Oh, sí, sí! Yo solo estoy revisando, ah, para ver si las próximas están madurando bien. ¿Estarás aquí por mucho tiempo? No lo sé. Mi sonario sigue sin funcionar. Voy a seguir ajustándolo hasta que lo haga. ¡Oh, no! Si él está aquí, no podremos acercarnos a las frutas. ¡Ay! Tengo otra idea. ¡Sígueme! Polinia, ¡sorpresa! Ya que no te gustan los pasteles de quinana, te trajimos un pedazo de pastel de vainilla. ¿Ah? ¿Polinia? ¡Polinia! ¿A dónde se habrá ido? Está cada vez más extraño, ¿no te parece? ¡Ajá! ¡Oh! No hay forma de robar la fruta mientras el bus esté cerca. ¡Ah! ¡Ya sé lo que haremos! ¡Disfuja, fruta! ¡Oh! ¡Hola, Petunia! ¿Qué sucede? ¡Hola, Silbus! ¡Hola, mis Kikis! Vamos, Petunia. No entiendo lo que intentas decir. ¡Polinia! ¿Qué haces aquí? Solo quería consultar con Petunia a ver si tu timbre estaba funcionando bien. ¿Qué harás con esa fruta, Polinia? ¡Ah! ¡Tú puedes contármelo todo! ¡Es Aikor! ¡Secuestró a Bella! ¡Y solo me la devolverás si le doy una fruta brillante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre Polinia! ¡Es terrible! ¡Qué bueno que nos lo dijiste! ¡Encontraremos una solución juntos! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Estaba desesperada! ¡Lo siento mucho! ¡Espero que no estés enfadado! ¡Ay, Koreshkin nos está molestando! ¡No tú! ¡Deberíamos ir y atarlo a su trono! ¡Muy bien! ¡Tranquilízate, Hanei! ¡No podemos poner a Bella en peligro de ninguna manera! ¡Tenemos que actuar con inteligencia! ¡Dime! ¡Trajiste mi fruta! ¡Acércate! ¡Sí, señor! ¡Una buena fruta! ¡Especialmente para usted! ¡Ay, la fruta brillante! ¡Ah! ¡Ayúdenme, inútiles, compadras! ¿Cómo va todo, malvados? ¡Ufú rica! ¡Cuidado! ¡Algúrate, bicho! ¡Sanquen menos inseparables! ¡No! ¡No dejen que esa cosa se me acerque! ¿Dónde tienes a mi Bella? Pronto lo descubriremos. Petunia, ven y dale un besito a nuestro buen amigo. ¡Ay! ¡No sé dónde está! ¡Sólo lo dije para que me trajeras la fruta! ¡Más cerca, Petunia! ¡Más cerca! ¡No! ¡Ella desapareció en el prado cerca de donde crecen los Kiplops! ¡Es lo que sé! Eso estuvo muy bien. Gracias, Petunia. ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos, Kiki, amigos! ¡No! ¡Aaah! ¡Bella! ¿Bella? Ya terminé de ajustarlo. Mi escenario debería funcionar bien ahora. ¡Allí! ¡Debajo de la roca! ¡Aquí estás! ¡Oh, mi Bella! ¡Ven con mami! ¡Ya se haces algo! ¡Aaah! ¡Aaah! Sólo están tratando de decir muchas gracias a los tres. Jajaja... ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Ahora los niños se traen los sueños!